hola muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a perfumología como veis estoy estrenando setup a ver si ahora el sonido es un poquito mejor y no se recoge el sonido del ventilador este es un vídeo un poquito especial voy a hacer un tag donde me han taggeado valga la redundancia lily perfumada en uno en un vídeo sobre qué perfume de boca cada uno de los cuatro elementos tierra aire fuego y agua me ha etiquetado me parece una idea muy original y aquí van mis propuestas primero de todo en cuanto al elemento de agua para mí es obligado hablar de este perfume de carner barcelona bueno es una muestra que tampoco tiene especial importancia el enfoque se llama salado y como digo es un perfume el nombre es bastante descriptivo es un perfume que huele a sal que huele a ojo bergamota y pepino por supuesto si cogemos las notas por separado no nos llegará o no nos evocará la imagen que realmente hará cuando lo hablamos es un perfume que huele a tu piel cuando ha salido del mar cuando ha salido del agua salada del mar muy buen perfume muy realista esto no pretende ser una reseña en profundidad ni mucho menos ya lo tocaré más adelante para mí él el pero que tiene es que es un perfume que no me aguanta demasiado en piel pero por lo demás es muy buen perfume y este es mi esta es mi opción para el elemento de agua el siguiente elemento que sería el fuego para mí corresponde esta es una elección muy fácil también es una muestra y también es de carner barcelona esta se llama volcán o de nuevo no sé si estoy enfocando bien la muestra pero bueno volcán o es un perfume también muy descriptivo por el título es un perfume de corte balsámico amaderado especiado muy especiado de hecho muy fuerte que me evoca pues lo que el título dice un volcán fuego es muy etéreo esto muy subjetivo y así de entrada puede parecer que es una asociación muy gratuita pero no lo es si lo lees veréis que hay una hay una relación bastante fácil de hacer en cuanto a las notas pues tiene el lado no tiene u tiene rosa es un perfume de terroso muy fuerte y como ya digo que evoca superficies de muy calientes o de fuego y es un perfume muy atrevido no me atrevo a tocarlo más por ahora ya lo reseñaré más adelante en profundidad pero pero merece la pena por su originalidad en cuanto al perfume de aire para mí y los chicos realmente esta es una belleza de perfume lo toquen en mi top 10 de los perfumes más realistas que tengo y puede parecer de entrada un poco extraño que ponga filos y cos como un perfume de tierra pero la imagen que trae a mi cabeza es no sólo la de una higuera la de hojas de una higuera sino la de hojas de una higuera mojadas en el suelo en otoño después de un día de lluvia estoy dando como una descripción bastante florida pero para mí es exactamente a lo que huele o la imagen que me viene a la cabeza por lo tanto cuando pensamos en tierra en algo terroso para mí y los chicos de alguna forma extraña es el perfume que me trae ese elemento a la cabeza y en cuanto al aire el perfume que para mí recoge más la esencia de este elemento sin decir que huele aire porque obviamente sería una una tontería es gucci pom 2 vamos a ver este es un perfumón ese es un clásico de gucci tanto el número uno como el número dos de esta línea son espectaculares si damos nota por nota pues bueno esto tiene té negro tiene canela para mí tiene propiedades relajantes muy importantes me calma mucho los nervios me pone de buen humor es un perfume muy fácil de llevar quiero reseñarlo más adelante porque vale mucho mucho la pena y para mí de alguna manera tiene que ver con esa con ese aire si queremos etéreo translúcido de que se asocia o podemos decir que asociamos al aire muy fácil de llevar prácticamente ingrávido vamos a decirlo así en tanto que no sientes que estás llevando nada pesado son notas muy como ya digo ya para no redundar e ir añadiendo objetivos que significan lo mismo decir que es un perfume muy transparente muy fácil de llevar muy agradable y que en mi caso esto es algo puramente subjetivo me calma los nervios y me tranquiliza una barbaridad y ya estaría por ahora estas serían mis mis elecciones más adelante reseñaré todos estos perfumes porque de momento no he tocado ninguno de ellos excepto filo chicos que lo lo toqué por encima en mi top 10 y nada muchas gracias a lily por por taggearme y escojo que juan devuélveme mucho si acepta el reto haga este mismo tag que tengo muchas ganas de saber cuáles son sus opciones y nada ya me diréis en los comentarios que os ha parecido el vídeo si el audio se escucha mejor que os parece en general el setup y nada más nos leemos en los comentarios gracias y hasta el siguiente vídeo un saludo